Hola pecosos, bienvenidos de nuevo a Ringwall. Tengo buenas y malas noticias. Las buenas es que se ha actualizado Ringwall en la versión 1.1. Esta actualización es debida a que ha salido una nueva expansión de Ringwall, esta de aquí, que se llama Royalty. No voy a explicar mucho de qué es porque yo hasta ahora no la tengo. Pero os voy a explicar un poquito las buenas y las malas noticias. Las buenas es que la actualización viene con muchas cosas positivas, cosas que venían en mods, que están incluidos como mejoras en gráficos en cuanto a lo que son las plantaciones, los cultivos y alguna parte más en la jugabilidad. Me parece que sí que han sido cambios bastante interesantes. Pero las malas es que la mayoría de los mods que yo tengo instalados no son compatibles. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que la partida que yo tenía guardada se ha ido al traste. He intentado volver a la versión anterior, a la versión 1.0 de Ringwall, pero me ha sido imposible. Es lo que tiende a tener los juegos en Steam, que siempre tienen las actualizaciones y me ha sido imposible volver hacia atrás. Voy a intentar esperar a ver si por algún casual todas las mods que están sin la actualidad se me actualizan y puedo volver a continuar la serie anterior. Pero hasta entonces creo lógico y consecuente empezar una serie nueva. Voy a intentar hacer lo posible por añadir a toda la gente que metí la primera vez con el vídeo de gracias, de gracias por seguirme. Pero va a ser una serie nueva. Intentaré ponerlo con lo menos cantidad posible de mods. Aquí tengo unos cuantos instalados ya y que sí que están actualizados. Algunos que me han hecho gracia que he visto hace poco, como el level up, que cada vez que suben de nivel te sale un halo a cada personaje. Y poco más. Más animales he puesto y la verdad es que hay muchos que nos han podido instalar. El One Light que me parece muy útil, así no tener la lámpara plantada en todo el medio. Y algún día me pondría a hacer la segunda parte del vídeo de los mods. Y más con el sentido de lo que está pasando ahora mismo con la actualización y así poder poner todos los que se hayan actualizado y los que no. No voy a largarme mucho más en este vídeo y pediros perdón y disculpas por no haber podido grabar todo lo anterior. La verdad que lo siento mucho, me fastidia mucho después de 29 capítulos tendré que parar la serie y comenzar una nueva, pero no me ha quedado más remedio. Así que sin más dilación, muchas gracias por verme. Si os ha gustado darle al like, suscribiros, siempre digo lo mismo, ya lo sé. Muchas gracias chicos, la verdad que todas mis disculpas por no haber podido volver a la partida anterior. Y lo dicho, comenzamos una nueva, voy a instalar algún mod menos y la comenzaremos en el próximo capítulo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, hasta la próxima.